Ya sé, soy solo tu mejor amigo Y te repito mi motivo es darte una opinión No es pa' que tú lo dejes Y ya sé, que has acabado de enterarte Que has sido capaz de engañarte Y que tu reacción es desaparecerte ¿Qué tal si amiste lamentarte? Buscas igualarte sin un desafío Y sirves la mejor venganza Sin que él se dé cuenta y en un plato frío Mientale, quédatele callada y fingele Que no sospeche nada y engáñale Y para que le duela más, traiciónalo conmigo Explícale que todo está perfecto Y dile que le tienes un secreto Y detállale, sorriendo que hiciste el amor con tu mejor amigo O sea, conmigo Henry 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 Y ya sé que tienes ganas de marcharte Pero comenzarás a odiarte si no te desquitas como lo mereces Y ya sé que la versión que le da en su historia Quiere plantar en tu memoria la culpa de todo y de sentirse Dile de una forma sublime que ya eres feliz que resolviste el río Y no hay medicina mejor que una dulce venganza en corazón partido Mientele, quédatele callada y fingele Que no sospeche nada y engáñale Y para que le duela más traiciónalo conmigo Explícale que todo está perfecto Y dile que le tienes un secreto y detállale Sonriendo que hiciste el amor con tu mejor amigo Y que de paso se le rompe el corazón Y que imagine con detalles como estabas en mis brazos Amándote alguien que no imagino Créeme, I'm always gonna be your best friend